Compañeros, diputados, compañeras, diputado, he estado muy quietecito oyendo el debate. Hago míos los argumentos de Dolores Padierna y de Benjamín. Solo quiero plantear que he visto pasar por aquí a la oposición con toneladas de hipocresía. Toneladas de hipocresía. Porque vienen a hablar que el artículo 102 no está a discusión, les informo, no está a discusión. Tuvieron oportunidad de discutirlo y no lo hicieron. Pudieron nombrar un fiscal, como dicen, autónomo y no lo hicieron. La Suprema Corte es autónoma, en verdad, para discutir y defender sus sueldos privilegiados. El Banco de México es autónomo, en verdad, es autónomo. Me tiene a mí bastante irritado esa discusión falsa de que si se nombra un fiscal autónomo, se van a resolver los problemas del país. Ahí en Jalisco tienen su fiscal autónomo, 100 vehículos tiene para su servicio, el fiscal autónomo de Movimiento Ciudadano, que de haber apoyado como convergencia primero y como Movimiento Ciudadano, después al compañero, hoy Presidente de la República, hoy se han convertido en aliados de la derecha, obsequiosos y tapetes, tapetes. Vergonzosa su actuación. No, no, no me merecen ningún respeto. Porque no hay respeto en sus argumentos, hay demagogia, hay hipocresía, hay falta de respeto. Vienen a darnos, nos quieren ilustrar técnica jurídica, nos quieren decir cómo hacer bien las cosas cuando quienes estuvieron en el poder lo hicieron fatal. Permítame un momento, diputado Fernández de Roja. Sí, nomás que paren ahí el reloj. ¿Con qué objeto, compañera diputada? Por favor, sonido a la curul de la diputada Julieta. Adelante, por favor, diputada. Gracias, compañera Presidenta. Nada más decirle al compañero diputado Noroña, Movimiento Ciudadano, si bien es cierto, hemos apoyado, apoyamos alguna vez al compañero Andrés López Obrador. A ver, compañera diputada, permítame, diputado Fernández de Roja. Compañera diputada, en este momento del debate, la consideración es, si usted desea hacer alguna pregunta al orador, de otra manera le hago... No, 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 son alusiones, presidenta. Nos está insultando, nos está diciendo tapetes. Entonces, compañera diputada, permítame darle la palabra en el momento que, de acuerdo al desarrollo de la Asamblea, corresponda. Siga, por favor, diputado Fernández de Roja. Muchas gracias, diputada presidenta. Ya ni yo, que llevo horas oyéndolos con todas sus falsedades, sus hipocresías, me las he aguantado todas, ahí está, calladito. Y apenas les digo algo, y luego, luego, se sienten agobiados. No, compañeros, compañeras, dicen que nos quieren ayudar, y hay un refrán popular que dicen que el que con atole se quema hasta el jocó, que le sopla. Pero además, de esas ayudas no queremos. Estaba el trabajo en comisiones, ahí hubieran ayudado, ahí hubieran planteado, ahí hubieran convencido, ahí hubieran convencido. Bueno, si no nos dejamos, si no nos dejamos, será que porque, será, será que porque pensamos diferente, será que porque representamos cosas diferentes, y como aquí lo dijo el compañero diputado Benjamín, por eso les ganamos el primero de julio, porque somos otra cosa, y porque vamos a conducir el país en beneficio de nuestro pueblo. Así es que, compañeros diputados y diputadas, yo espero que efectivamente nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, sin hipocresías. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Fernández Noroña. Gracias. 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 Gracias.